¡Suscríbete al canal! Y para conducir este programa queda a cargo el rebelde del internet, Damián Luna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, piche medio! ¡Ay! ¡La piche muerte! Este, nos está llevando por todos lados ¡¿Cómo están?! Yo soy Daniel Luna, bienvenidos a este nuevo programa ¿Cuál nuevo? Bienvenidos a esta nueva escenografía Muy acá, muy este, este ¿Qué bule? ¿Cómo estás, mijo? Y el piche caballo, mamá, ¿no? ¡Qué bonito! Yo soy Damian Luna, bienvenidos a otro programa más de Tonight Now Y bueno, quiero comentarles que este día de verdad es muy bonito Porque le damos la bienvenida, por supuesto, a grandes patrocinadores Por supuesto, estamos transmitiéndoles desde Windland Casino, Guadalajara Que siempre es nuestra casa Y también, por supuesto, tenemos el nuevo, ¿cómo se llama? Tenemos el nuevo, no, no es cierto Tenemos un nuevo patrocinador que se llama el Piche Ponche Ponche de ganar a Don Robert Que también lo vamos a entrevistar Y pues vamos a presentar también a mi compañero Es que ya se me subieron las copas, no vas a ver Es que Charlie Hits, aplauso fuerte Ya se me subieron las Piche Copas Está fuerte ¿Cómo están mis queridísimos Suray Lovers? Oye, ¿qué traes? Te estoy escuchando desde allá atrás y todo el tema está trabando No, 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 es que de verdad Es que hace ratito antes de entrar a escena Obviamente tuvimos una degustación del Piche Ponche Don Robert de Granada Híjole, manunetas, sí está potente Está rico, está rico La verdad es que está bueno Ya nos estarán contando de qué se trata, de qué está hecho Quién lo prepara, quién nos lo trajo Y quién se los va a llevar hasta su hogar Y no nada más eso, tenemos otra entrevista bastante buena Y más aparte tenemos el corte musical ¿Con quién? Así es, hoy en la música vienen los chicos Ahora sí que por obvias razones no pudieron estar aquí Porque si están muy chicos Están muy chiquitos SPD están en la música Y que la verdad JP por ahí también se fue a entrevistarlos Por eso no está aquí Por eso no vino el diputadito Pero vino aquí nada más a presentarlos Y luego se fue a entrevistarlos Imagínate nada más Fíjate Imagínate nada más Y por eso cobras Por eso cobras Imagínate nada más Pero de verdad Por supuesto vamos a tener también la sección que les gusta Que es La de los TikToks más virales Que se vienen bastante buenos Porque miren Ya tenemos aquí a la huesuda Ya está llegando La carroza La carroza La carroza Caballito Ya la sienten cerca La muerte La muerte La muerte Porque ya viene el día de muertos Ya viene Halloween Y si no se vayan Porque ya me los conozco Si todos los días están Ay que el Charly dijo esto Ay que el Charly dijo lo otro Pero bueno Insalentito El insalentito ya me están diciendo Pero bueno Sí van a estar los TikToks más virales Ya saben Comida Este Bailecito Tenemos también Que su este Avance tecnológico Tenemos de todo De todo De todo De todo Y tenemos una sorpresa muy especial Que todavía no les podemos decir Pero vamos a estar como que muy vitales Luego les vamos a platicar Vamos a estar muy vitales Muy vital Luego les vamos a platicar Y pues bueno Pues sin más ni más Este Bueno yo soy Tú te vas Tú te vas Porque yo me quedo Usted se queda Este con los tistos Y esto es Tonight Now Muchísimas gracias a la gente Que ya se está conectando Denle share Compartan Denle share Por favor Suscríbanse Y pues bueno Ya saben Esto es Tonight Now Y bueno yo me voy para acá Para que este señor se quede Vamos un corte Y regresamos Esto es Tonight Now Vámonos Vámonos Y nada menos La sección que a todos ustedes les encanta Pero antes de eso Yo me siento muy contento Les quiero decir Porque si efectivamente Ya se sienten estas fechas De Halloween De Día de Muertos Ya llega ese rico aroma A cempasúchil Ese rico aroma A pan de muerto Que a todos nos encanta Y por si fuera poco Perdón Ya también tenemos Nuevo patrocinador Y miren nada más Miren nada más De que se trata Del ponche de granada Don Robert Y ahorita en un momento más Nos van a explicar Cuál es el proceso Cómo se hace El sabor Vamos a estar degustando Este rico y sabroso Ponche de granada Don Robert Pero mientras pasa eso Yo los quiero dejar Con nada más Y nada menos Que los TikToks Más virales De la semana ¡Gracias! Pazas sobre las brasas Cuando estén suavecitas Van para afuera Mantequilla Sal y pimienta Se van a fuego Indirecto New York Y va para afuera Crema Queso manchego Queso gouda Y que se gratine En cubitos Jitomate Chile güero Cebolla Habanero Cilantro Sal Aceite de oliva Y limón Pico de gallo New York Guacamole Y así quedó No te vayas Ya regresamos con Tonight Now Ya regresamos De esta corte Ya apareciste JP O'Coshing out Ya apareciste ¿A dónde no había ido? Yo he estado aquí En todo momento Señor Damián Luna Ok Ok Oye pues bueno En días recientes Como lo dijimos Al principio del programa Tuvimos que irnos a grabar A unos chicos Super talentosos Pero obviamente Por las razones De los reglamentos Que tenemos que seguir Aquí en Winland Casino Por supuesto No pudimos traerlos Aquí al foro Del Tonight Now Entonces Pues fuimos a domicilio Tenemos el servicio A domicilio Que por supuesto Agradecemos A Uma Records Por las atenciones A Romanza A Luz Bellísima De verdad Que nos trató Increíble Y por supuesto La cápsula Que traemos Para todos ustedes Con los chicos De Spiddy Así es Vamos a verla Porque la verdad Estos chicos Vienen con todo Es una lástima Que no hayan podido Estar aquí Presentes Ahora sí que Face to face Si estuvimos face to face Pero a domicilio Pero a domicilio Pero a domicilio Y pues vamos a A presentar esta cápsula La verdad Que está dentro Del Tonight Now Que es nada más O nada menos que hoy Contigo, conmigo Para ti, para mí Y para todo el mundo El grupo Spiddy ¡Vámonos! Échale con la cápsula Producers Spiddy He pasado varios tiempo Esperando Tenerte cerca Pa' probar Tus dulces labios Quiero probarte Voy despacito Estoy seguro El tiempo que hay dentro Que me hace tan lindo Saber que te has vuelto Mi fan Sé que tienes ya un tiempo Me pongo merodeando Contigo No importa lo que tenga que pasar Pero que sea contigo 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 Y guay, guay, guay Esta noche vamos a bailar Y dicen todos Guay, guay, guay Esta noche yo quiero estar Contigo Porque tú sacas Porque tú sacas Lo mejor de mí Y si es contigo Saco el tiempo Que hay dentro de mí Y si es contigo No importa lo que tenga que pasar Pero que sea contigo 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 Y guay, guay, guay Esta noche yo quiero estar Y dicen todos Guay, guay, guay Esta noche vamos a bailar Contigo No te vayas Ya regresamos con Tu Night Now Y ya regresamos Me voy a tener que robar las líneas De que aquí sigue Tranquilo, restire contigo Estoy, restiro Lo que pasa es que Estamos bien Ágame caso Estamos bien Ya no soy payaso No, bueno Pues el día de hoy De verdad que tenemos Un programa Como ya les dije Estoy para mí Muy feliz y contento De tener estas personalidades Porque quiero comentarte Que efectivamente Es multipremiado También En la personalidad Que tiene hoy ¿Dónde estuvo? ¿Cómo lo conociste? Estuvo precisamente En los premios Nayar Como ahora sí que ganó Su medallita Así como su mejor El mejor empresario Por ahí Todo el asunto La mejor marca No es cualquier persona No es cualquier persona No es cualquier persona La verdad Y la verdad Le tengo un harto cariño Y le tenemos un alto Ahora sí que Pues hartas ganas De que nos ayude Debemos Debemos Así como el que me llamó Hace ratito Que tenías que tomar La llamada De a fuercitas Porque si no Sí señor No señor Así Algo así Así va a ser Pero sí de verdad Hoy está Contigo conmigo Para ti Para mí Para todo el público Nada más Y nada menos Que Luis Alberto Zúñiga Director de marketing Del Pichy Ponche Con Robert ¡Aplausos! ¿Cómo estás señor? Muy bien Buenas noches Gracias por la presentación Gracias Buenas noches Después de tanto tiempo Por fin se logró Después de tanto tiempo Caray No, no, no te preocupes Muy contento de estar aquí Muchas gracias Es que El Pichy Ponche De Granada O sea la verdad Ahorita lo van a ver Pero toma asiento Por favor Toma asiento Vamos a sentarnos Oye de verdad A ver Yo sé que Yo te quise invitar A este programa No porque No porque sean ustedes Patrocinadores Ni mucho menos No 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 es el compromiso No, no, no No es eso No, lo que pasa es De que Tú nos contabas Precisamente En los premios Nayar Sí Que estuviste ahí presente Y obviamente Bueno Nosotros Quisimos ver Tu historia Quisimos ver Realmente La historia De cómo empezó Precisamente De la nada Y que hoy Se has considerado Uno de los mejores Pichys Ponches De Granada De A nivel mundial Casi Casi Esa es la intención Esa es la intención Va a lograr Gracias Va a lograr A ver Cuéntanos Platícanos Cómo empezó Este sueño De Ahora sí que Del ponche De Granada Don Robert Cuéntanos Platícanos Bueno Bueno Pues empezó Sí Así como lo dices La verdad No No Este Yo trabajé Muchos años En el banco 27 años Andale Banquero Sí Toda la vida Trabajando en el banco Y de repente Pues el banco Bueno Me liquida Y al día siguiente La verdad No sabía Qué hacer No tenía Un plan B No lo tenía Y bueno Como dicen Si del cielo Te caen limones Aprende a hacer Limonada Y fue así Como de repente Estando de verdad Tal cual Abajo de un árbol De granadas No me cayó La granada No me cayó La granada Pero sí Fue ahí Donde Donde Se me ocurrió Esta tradición Del ponche De granada Bueno Es una bebida Tradicional Del sur De Jalisco Yo soy de Atenquique Jalisco Y esta bebida Es muy típica En esa región Todo lo que es Ciudad Guzmán Tuxpan Zapotiltí Atenquique Toda esa parte Todo el sur De Jalisco Es una bebida Que lo hacen Como si fuera Agua fresca En las fiestas En las reuniones Familiares Y bueno Yo Mi abuelo Desde entonces Él lo que hacía Era desgranaba La granada Yo lo vi De chico De niño Y él me tocaba Ver que desgranaba La granada Y hacía el jugo De granada Y hacía ponche Pero para la casa O sea Para la familia Para la familia Para las reuniones Familiares Y bueno Tradicionalmente Se hacía con alcohol Con alcohol de caña Pero bueno El alcohol de caña No tiene ya La misma calidad De Andes Y bueno De hecho El año pasado Lo adulteraron Y creo que Falleció A muchas personas ¿A poco? Creo que son Un pajarete Sí De hecho A mí ni me gustan Los pajaretes A ver Si me gusta A ver Para los que nos ven En el interior De la república O afuera De México ¿Qué es un pajarete? Pues ese Es el alcohol Con la leche bronca De la vaca En ese momento Ya le puedes poner Chocolatito O cafecito Lo que más te agrade Y ámonos para adentro Exactamente Con un panecito O algo De hecho Yo cada que voy para allá Llego eso Es llegada obligada A los pajaretes A los pajaretes Claro Ay no Es que si En la mañanita Calientito Ámonos Sabe como chocomil ¿O qué? Sí De hecho Y lo que hace el alcohol Es bueno Le corta las bacterias A la leche Porque no está en vida Sí, sí Pero bueno Siempre y cuando El alcohol sea bueno No sea del etílico Ese es el detalle No sea del alterado Y bueno Yo La verdad Nunca le he puesto alcohol Así como comenzó De hecho Me tuve que acercar Con una tía Porque de verdad Me costaba trabajo Encontrar trabajo La verdad No me llamaban ya Por la edad que tenía Yo Bueno en ese momento Tenía 47 años Y la verdad No me No me llamaban ¿Neta? ¿Neta? Bueno Ahora tengo 49 Ah 46 Tenía 46 Y ahora tengo 49 Ah pero no Digo Se ve más acabo del Mira eso quisieras Fíjate Eso quisieras No 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 Pero te ves joven Muchas gracias Y bueno mira Me veo joven Porque tomo leche caliente Y tomo ponche de granada Y ponche de granada Es un antioxidante natural La fruta Porque no es un antioxidante natural Fíjate Entonces Aparte de las propiedades Que tiene la fruta Como tal Pues imagínate El mezcalito ¿No? Uy Oye ¿Y en qué momento Salió el asunto Decir bueno Vamos a hacer un pinche ponche O sea Ahí justamente Vamos a industrializarlo Sí O vamos a venderlo La verdad fue larga la espera De que me llamaran Para un trabajo Y de repente yo dije Bueno por qué no En lugar de estar sentado En el sillón de mi casa Esperando que me llamen De un trabajo ¿Por qué no hacerlo? Contacté a mi tía Que es la que vive ya En Tuxpan Jalisco Le dije Tía enséñame a hacer el ponche ¿Cómo se llama la tía? Se llama Cristina Señora Cristina Señora Cristina Aplauso fuerte Para la señora Cristina La verdad Sí La verdad Ella me dijo Cómo hacerlo Que no tiene mucha esencia La verdad No tiene colorantes Saborizantes Nada tiene artificial Y fue ahí Donde yo dije ¿Por qué no? Mi papá acababa de fallecer Justo en ese año Mi papá fallece en junio Y yo emprendo Empiezo a emprender esto Como en noviembre Y por eso también El nombre de Don Robert Mi papá se llamaba Roberto Zúñiga García Y por eso fue que A manera también También lo hice De verdad Debo de conocer Que sí lo hice También a manera De brindarle un tributo Un homenaje Y de saber Que siempre está presente ¿No? Y sí Él es el que siento Y está bendiciendo Tu negocio Siento que me guía De repente Siento que me dice No te desesperes He querido tirar la toalla La verdad Muchas veces Y siempre sale Algo mágico Como ahora En este momento Que estoy aquí con ustedes ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos! Lo hago en la noche Por el tema de No sé si se acuerdan Las abuelitas Que nos decían Hazte para acá Porque si no Te va a pegar el sereno ¿No? Pues el sereno es bueno Yo lo oxigeno Lo oxigeno en la noche Siempre lo hago en la noche Nunca lo hago En el día Donde hay sol Siempre lo hago En el jardín de la casa Y en la noche Y creo que eso Lo oxigeno varias veces Y creo que eso En mi caso Creo que me ha dado Esa diferencia No lo hago como agua fresca De que vierto los ingredientes Levato Y ya está embotellado ¿No? Y chicule Ahí El jugo El jugo de la granada También lo dejo Lo dejo reposar Varias semanas Porque entre mayor Se reposa el jugo De la granada Se fermenta Y sabe mucho mejor ¡Vámonos! Oye, ya estoy diciendo Todos los secretos Oye, sí, espérate No, no, no Oye No, pero no tengo problema Con eso Yo creo que No pasa nada El sol sale para todos Sí, de hecho Entonces Creo que es un producto Diferente A mí me interesa Que la gente Lo pruebe Y que realmente vea Que es algo Diferente Que no es un tequila No es un mezcal simple Sino que Es una fruta Que se da en el sur de Jalisco Ok Y que realmente Tiene poca promoción Fíjate A pesar de que estamos Aquí en Guadalajara Tiene muy poca promoción Pues ya va a empezar La promoción Del pinche y ponche Oye, una pregunta ¿Sí tiene alcoholitos Sus granitos de alcohol? Sí, sí Sí tiene grado Evidentemente Tiene mezcal Y este Aunque no en toda La gradación del mezcal Puesto con el jugo De la granada Se reduce Ya se nivela Se reduce Pero si yo un día Quiero agarrar una guarapetita Tranquila ¿Sí me puedo abrir mi Con hielo Sin hielo Mezclado Yo lo sugiero Y a mí cuando la gente Por primera vez Me compra una botella O lo ofrezco yo Para degustarlo Lo primero que hago Es primero que agiten La botella Porque si te fijas ahí Aunque suene algo lógico Pero mucha gente No lo hace Entonces yo sí recomiendo Primero agita la botella Segundo Con mucho hielo Y tercero Bueno, si puedes ponerle Manzana Pepino Nuez Picado Está excelente En el sur de Jalisco Se utiliza Incluso le ponen mango Durazno O sea, no hay límite Para esta bebida La puedes mezclar Eso también Es una de las bondades De esta bebida De que la puedes mezclar Con jugo de guayaba Con jugo de naranja Limón Incluso le puedes ver Square directamente Bueno, bueno, bueno A ver Square es de platos Entonces, a ver Vamos a un corte Pero a ver ¿Se puede pedir En cualquier parte De la república? Sí, de hecho Tengo envíos A toda la república Así es ¿Cómo te contactan? Pues en las redes sociales Ponche En Facebook Ponche Granada Don Robert En Instagram Ponche Granada Don Robert Y al teléfono De WhatsApp 33 32 30 54 00 Ahí va a empezar Ahí va a empezar Y por supuesto Queremos comentarle Que pues ahora sí Que el quiche y ponche De Granada Don Robert Es nuestro orgulloso Patrocinador Ya se une con nosotros Y pues bueno Ahora sí que nos vas Nos vas a enseñar A tomar Mucho gusto Es lo principal Para mí lo más importante Es que lo degusten Y si les gusta Me compras Y si no te gusta No me compras Ahí está Ahí está Pues vamos a un corte Vamos a un corte Porque ahorita precisamente Vamos a ver Cómo, cómo, cómo Hay que tomar Hay que tomar Esta bebida Porque yo sí siento Que es una lección De vida Hay que ver Vamos a un corte Regresamos Esto es el Fishy Ponche Don Robert Y regresamos Esto es Tonight Now Bienvenido Muchas gracias Bienvenido No te vayas Ya regresamos con Tonight Now Hacer la diferencia Parece fácil Pero no Gracias amiga Qué amable Se necesita mucha terquedad Pero si me preguntan Si todo esto vale la pena Claro que lo vale Porque hacer de lo imposible Una realidad Me ha cambiado la vida A mí también Porque contigo No hay imposibles Teletón Orgullosamente Ternos No te vayas Ya regresamos Con Tonight Now Bueno como les dijimos Al principio De la cápsula Queremos decirles Que nos venimos Rapidishishishishishimo Porque el día de hoy Estamos como les dije Con unos muchachos Que la verdad me encantan Los tenemos aquí presentes Y como Como ves JP Que nos venimos para acá Ya nos van a descubrir Que no es en vivo El programa Señor Damián Luna No es una cápsula Dijimos muy bien Ay perdón Entonces ya la regué yo Una disculpa Una disculpa Dijimos que es una cápsula ¿Cómo estás? Oye emocionado Contento Ya estamos viendo Lo que tenemos En el programa Ahí en En Winland Casino Ahora con la magia De la televisión Nos venimos de este lado Porque tenemos Otra entrevista Bastante increíble Con los chicos De SPD Aplausos para SPD Oye Me quemaste el tichishishishimo De ser 18 Ah no No son 18 Son SPD No son Por lo menos No te equivocaste Como suelo equivocarme Yo con los nombres Ya me ha pasado Sí, sí, sí Qué bueno que es una cápsula Y lo podemos repetir Y lo podemos repetir Porque esas veces estaban riendo de mí Los muchachos Porque lo dije mal ¿Qué dices? Pero bueno Tenemos por acá De este lado Vamos a pasar por las damitas Aquí tenemos a Natalie Nat Nat Ella es Nat Y luego tenemos a Camila Camila Cabello Y aquí tenemos a Alex Alex Alias El Pollo Alias El Pollo Así es Muy importante El chiquito Ajá El chiquito Que aquí entre no se parece A este Al novio de Camila Cabello ¿Cómo se llama? A Shawn Mendes A Shawn Mendes ¿Verdad? Pura celebridad aquí Shawn Mendes Camila Cabello Mario Aguilar De todo De todo hay aquí Mira Bueno Ándale tú Pura celebridad Que no digan Que no hay aquí Ándale tú Chiquitín Al ratito hablábamos Y tenemos a Diego A Diego Y ellos son Expedí Aplausos A ellos Oigan de verdad chicos Cuéntenme Platí Y de verdad Quiero también Mandarles un saludo A la Super Luz A la Que de verdad Nos puso todo este show De verdad que aplauso Para ella Luz Pero de verdad Que la atención De la familia Hasta me asiste Oye A qué horas Pero si nos ve En nuestro show Saludotes A Luz Que nos está viendo En este momento A ver Platíquenos Cómo Porque esa es Mi super frase De qué va Expedí ¿Quién es Expedí? ¿Quién empieza? Bueno Los vi con querer Como si A ver ¿Qué es Expedí? Expedí es un grupo De cuatro niños Bueno somos adolescentes Pero parecemos más niños Cuando estamos juntos Que les gusta divertirse Cantar, bailar Intentamos dar un buen Mensaje al mundo Principalmente a los jóvenes Que son los que más Tienen casos ahorita Este Intentamos divertirnos Divertir el acento Entretener Y siempre dar un buen Mensaje Chicos Si ustedes son Hermanos Primos Familia Amigos ¿Cómo se conocieron? Cuéntanos un poquito La historia Somos amigos Nada más Somos amigos Es la única Pues lazo que hay Pero somos Familia también Aparte de amigos Somos familia Y la manera en la que Nos conocimos Fue un poco peculiar Ya que Alex y Nathalie Se conocían de un proyecto Anterior Y Camila y yo Nos conocíamos De la primaria Entonces Fue una Una Pues una unión Muy Muy extraña Pero a la vez Muy divertida Exactamente Una coincidencia Está chido A ver Y entonces ¿Por qué SPD? Social Department No sé qué O sea ¿Qué es SPD? A ver Platícame Nathalie SPD es Strong and Powerful Dreamers Ok Ahí vamos a poner abajo Lo que significa Hashtag ¿Es qué? Soñadores fuertes y poderosos Por eso nuestros Fans Se llaman los Dreamers Y no nada que ver Con lo que está pasando Allá en Estados Unidos No, no, no Los Dreamers también Pero son otra cosa Pero en este caso ¿Cuál ha sido Lo más Digo Porque yo he visto Que pues a veces Llegan y Este A veces hay dos Y luego hay tres Y luego hay cuatro Y luego hay cinco Y luego el ocho Y luego que Lemon grass Y no sé cuánta cosa Pero en este caso Ustedes ¿Cuál ha sido El El ¿Cómo se podría decir? ¿Cuál ha sido El reto más grande Que han tenido? Porque están chiquillos Están entre Trece y catorce años Tan guapos Que están Catorce y quince No aprende nada Bueno, bueno Catorce y quince Pero híjole Están tan guapos Están tan chiquitos Lo que importa es Están más guapos Eso Y lo mejor de todo Es que cantan Es lo importante Que cantan ¿Cuál ha sido el reto Que han tenido que pasar Ustedes Al ser un grupo Tan chico Y el estar Ahora sí que Ligados a este mundo De la música Que es tan pesado ¿Quién me contesta? A ver Poyito Pues ahora sí que Nuestros retos más difíciles Han sido en el primer año Que casi nos desbandamos Y fue una parte Muy importante De SPD Porque todos creímos Que aquí se iba a acabar esto Pero eran nuestros sueños Teníamos que seguir Así que Aquí estamos La canción De continuar Es básicamente El punto De esa parte Para poder seguir Nosotros cuatro Como grupo Nos hablas un poquito De esta canción Y platíquenos un poquito Acerca de De qué va su música Diría el señor Damien Luna De qué hablan En las letras De sus canciones Y a dónde quieren llegar A través de su música A dónde Ustedes ¿Cuál es el mensaje? Pues bueno El mensaje que nosotros Queremos dar con nuestra música Es un mensaje de superación De motivación De seguir adelante No dejarte caer Por más duro que sea el camino Ya que actualmente Pues en los jóvenes Se está dando Más Problemas sociales De cualquier tipo Entonces nosotros Estamos enfocándonos En buscar esos temas Y de alguna forma Ayudarlos Con nuestro mensaje En nuestro apoyo Para que los jóvenes No se rindan Siempre sigan adelante Y busquen una manera De salir adelante Porque eso Es lo que nos hará Un mejor mundo En los escenarios Caídas Se les olvida la letra Algo chusco Hay en escenarios Que me acosen Pero el señor Creo que estaba borracho Entonces estaban gritando Y así Pero fuera del escenario Estábamos en un ensayo Y hice una acrobacia Y me caí de cara Y se rieron Todos mis compañeros Y no te dolió Y no te dolió Lloré y lloré y lloré No mi cara Estuvo como tres minutos ahí Tirada en el suelo Fue como en cámara lenta Estaba en el aire Y solo vio que se resbaló Y nos miró a cada uno En la fracción de segundos Estaba así Solo nos miró Y de repente Estaba riendo de mí Y cuando volteé Fue como Ay Natalia Estás bien Y yo así Sí, gracias Levántame Y luego Siempre que hacemos una acrobacia Como lo que me eché Se llama un barril Siempre que dice el profesor Bueno, vamos a hacer acrobacias Entonces están Hay que hacer barrilitos Ya me tiran a mí siempre A ver, hagan uno ustedes A ver A ver, háganlo uno Sí, claro A ver Y entonces Pero si se llevan bien todos Supongo Sí, sí, sí Obvio ¿Sí? ¿Sí? ¿Se llevan bien? Todos O sea, medias Pero nada O sea, me peleó con pollo Pero normalmente es por comida Entonces no importa Ok Ah, ok No, mira Yo se la doy a él Es como come Ok No, pues La verdad que chiva A ver, pues cántenos un pedacito De su canción Ahorita los vamos a ver Es pedir Y sigo el llamado De mi corazón Al ritmo de la música Yo voy No quiero detenerme Paso a paso Voy Al ritmo de la música Yo voy Y voy Voy Y siempre estoy Al ritmo de la música Yo voy Y voy Voy Y siempre estoy Al ritmo de la música Yo voy Y voy Voy Y voy Eso Una P Y una D Y en las plataformas digitales Nos pueden encontrar como Evolución Es pedir Ok Oigan Y hablando de esto Que estamos en noche de premios Todo el asunto ¿Qué pasaría si ustedes alguna vez Se ganaran un premio internacional? Uy Pues Estaríamos también muy felices Pero Creemos que en noviembre Podamos sentir Esa experiencia Porque estamos nominados A unos premios Y en los premios RIMAS ¿Premios qué? Premios RIMAS ¿Premios RIMAS? En Puebla Andala A ver Pásenlo por favor ¿Qué pasaría si ustedes en este caso Un premio internacional Como un Oscar Como un Oscar Mamalón A ver Se los vamos a pasar Eso A ver ¿Qué es 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 Felicidad Felicidad Satisfacción Y Orgullo Lloraría Tómalo Gracias Gracias a mi mamá Obvio Gracias a todos Y yo creo que lloraría Llorar Y ese te ganó el azul Está pesado Simplemente sí diría algo como eso Estaría feliz Al principio no entendería ¿Qué está pasando Y luego reaccionaría Ok ¿Y tú Mi estimado Pollito Méndez Estaría muy padre Creo que Estaría muy chido Creo que lloraría La verdad Tres años Y aunque este es para actores Estaría muy chupado Pues ahorita los vamos a escuchar cantar Ellos son SPD Aquí También se ha mencionado Porque estamos Nada más de nueve En la locación Con location JP Y Amanda Corta Pues ya nos vamos a corte Pues qué más Ya lo dijo todo usted Señora Meluna Chicos Muchísimas gracias Vamos a verlos ya en escena Vamos a ver todo el show Y continuamos con más Aquí en el Tonight Now Así es Te besamos ¡No te vayas! Ya regresamos con Tonight Now ¡Muy! 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 a mi lado, que estoy de ti enamorado y perdido, tu corazón mi dueño, contigo yo sueño, pero esta vez yo te pido, aunque no creo no perfecto, esta ilusión ya se acerja, una nueva realidad, contigo puedo volar, con otro ritmo me late el corazón que se sale, si tú muy cerca estás, me miras, quiero soñar, que si solo me quieres como amigo, no quiero que juegues así conmigo, pero si me vas a querer, tan solo dilo de una vez, no me dejes tener esperanza, si tu cariño no alcanza, pero si sientes igual, tu amor, entrégalo ya, que no hay nadie más, que no hay nadie más, pero cada vez tú me gustas más, que no hay nadie más, que no hay nadie más, pero cada vez tú me gustas más, no dejo de pensar que estoy acorralado, como un tonto ilusionado, cuando estoy a tu lado, y hace boom boom, mi corazón late por ti, boom boom, de ti yo quiero correr, y boom boom, pero no hay nada que pueda ser. Aunque no creo en lo perfecto, esta ilusión ya se acerca a una mejor realidad, contigo puedo volar, con otro ritmo me late, el corazón que se sale, si tú muy cerca estás, me miras, quiero soñar, que no hay nadie más, que no hay nadie más, pero cada vez tú me gustas más, me gustas más, me gustas más. ¡No te vayas! ¡Ya regresamos con tu Nag Nag! Y bueno, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Nos venimos hasta acá en esta parte del estudio, ahora sí que venimos, ahora sí que más puncheados que nunca. Más puncheados que nunca. La verdad, a ver, a ver, ya estábamos en el anterior corte, ya estabas tú diciéndonos que no, que sí, que la granada, que en la noche, que no sé qué, que el pichiponche, la chingada. Pero a ver, aquí, quiero que nos digas, aquí no sale el chavo del ocho, no, aquí no sale el chavo del ocho. Aunque parezca ñoño. Aunque parezca Godínez, pero no pasa nada. Aunque parezca el Godínez, pero no. O sea, aquí no sale el chavo del ocho, sale Luis Alberto. No, no es cierto. Ay, qué chistoso soy yo, ¿verdad? Ay, qué chistoso. Vamos, que no me forman, eso es chistoso. No, a ver, platícanos entonces rápidamente de qué está hecho, cómo se prepara y cómo se consume. Bueno, mira, este que traigo aquí tiene mezcal, obviamente, está preparado con mezcal de agave y jugo de granada. También hago con tequila, pero bueno, en menor proporción, porque a la gente le gusta más, especialmente con el mezcal, porque de por sí lo ha, acidito del mezcal con el acidito de la granada, entonces sí le da un sabor más peculiar que el de tequila, el de con tequila. Entonces, la bebida, como les decía en el anterior corte, tradicionalmente se puede, no hay límite para esta bebida. En esta ocasión traigo pepino, manzana y nuez, pero se le puede poner mango, durazno, cuando es temporada, porque evidentemente tanto el mango como el durazno no hay en todo el año, pero sí la manzana y sí el pepino y sí la nuez. Entonces, por eso es que en esta ocasión traigo para que lo degusten de esa forma y bueno, ya después hablamos, a ver si les gustó. A ver, hazle microfoneo para que, a ver, dinos, a ver, paso a paso, ¿cómo chingados se prepara esto? Evidentemente en un vasito con hielo, primero se le pone el hielo, luego el gas. ¿Es recomendable tenerlo guardado en el refrigerador? No es necesario, incluso después de abierta la botella, no es necesario tampoco que lo refrigereste, puede durar hasta un año sin refrigeración. Ah, y sin colorantes artificiales, conste. No tiene colorantes, saborizantes, nada. Nada. A ver, entonces, ahí está. En un vasito con hielo. Ajá. No es que se le esté haciendo agua a la boca, pero se ve muy rico. No, huele delicioso. Y huele delicioso aparte, o sea, huele delicioso. Al rato les vamos a pasar a los que están en las mesas. Al rato, ¿eh? Al rato les pasamos. Al rato les pasamos. Una probadita de el fish y ponche. Sí, ¿ah? El fish y ponche don Ro, ¿verdad? Ya que está la bebida en el vaso con el hielo, se le pone el pepinito. Una cucharadita de pepino. Ajá. Aquí no hay límite. Ah, bueno, generoso, generoso. Generoso. Ajá. ¿Y luego? Aquí está el orden también no altera el producto. Tú le puedes poner primero. Ajá. Los factores no alteran el producto. Y luego, manzanita. Todo. Ándica. Atáscate. Yo pensé que era por separado. No, no, pepino. En el mismo vasito se le pone el pepino, la manzana y la nuez. Ok. ¿Y luego? La nuez. La nuez. Sí, la nuez. Vámonos. Porque también hay que resaltar que es una bebida bastante fit. Yo ya me di cuenta. Sí, y es una bebida que lo pueden tomar en todos lados. Ese es otro punto. Ese es otro punto. O sea, bien te puedes echar, se puede tomar, no como las otras bebidas, ¿no? Que bueno, más en la noche. Así es. O nada más así, no, lo puedes tomar. Este incluso sirve, perdón que te interrumpa, para como digestivo. Después de comer, te tomas un vasito y, miren, así es. O sea, si me tomo un vasito, después de cada comida, toda la semana, no hay ningún problema. Ningún problema. Así es. A ver. Lo hubieras dicho, Luis. A ver, entonces, repetimos los ingredientes. Por supuesto, el Pichy Ponche Don Robert, que ya está aquí abajo, les vamos a decir, aquí abajo está donde lo pueden pedir, hacer los pedidos a nivel nacional, lo pueden pedir. Y lleva otra vez, ¿qué? Hielito. ¿Qué más? Bueno, se tiene que agitar la botella por la pulpa de la fruta que tiene, asaltada, el hielo, el pepino, manzana y nuez. No necesariamente en ese orden, pero eso es lo que lleva. Se le puede poner, ¿cómo se llama? ¿Chilito o nada que ver? Puedes ponerle chilito, puedes ponerle cacahuate, no hay límite, lo que te decía. O sea, incluso unas rajitas de chilito verde, serrano, también se le puede poner. Se me faltó, ¿eh? ¿Se te tocó el chile, mijo? No, pues no que no. Serrano, se empieza, ya no voy a decir comentarios de esos. Sí, no, no tiene límite. Adelante, adelante, por favor, Charly. A mí lo me da. Acompáñenme para que vean que... Vamos a hacer un brindis, ¿no? Vamos a hacer un brindis porque el Pichy Ponche Don Robert, este, ahora sí que salga, salga para todos. Y bueno, salud, a ver, salud. Y quienes vayamos hasta el extranjero. Hasta todo lo demás. Vamos a ver, vamos a ver. Pichy Ponche Don Robert, a ver. No, no es cierto. No, no, ya me voy a besar como Pedrito, como Pedrito. Con la mayonesa, ¿no? No, güey, no, no, vean esto. Déjenme, le doy otro trago. No, no, no. Y luego hasta crujiente, crocante. La nuez. Es que matas dos pájaros de un tiro. Sí. Es una bebida y un alimento. Claro. Oye, no, está muy bueno. No, la manzalita. De por sí la granada, la fruta en sí es muy rica. Es lo que te digo. Es muy rica. De por sí sola la granada es una antioxidante. Exactamente. Y ahora, con el mezcalito que se está sintiendo, las frutitas y la nuez. No, yo sí ya encontré mi digestivo de diario, ¿eh? Dios mío. No, la verdad lo que saca aquí, desde que lo abres, huele la granada. Y obviamente me estás diciendo que esto lo puedes, aunque ya lo hayas abierto, no necesitas refrigerarse. Y puede durar hasta un año. Así es. Pero bueno, no creo que dure un año. Porque obviamente yo dudo mucho que... Oye, no, ya estamos... Mira, ustedes siguen platicando, yo voy allá con el producto. Sí, no, definitivamente hay que pasarles... Y también al público, si quiere, les regalamos un vasito. Ahorita les damos a todos, sí, claro que sí. Que les damos un pinche ponche. Oye, no, de verdad, este... Pruébalo. Pruébalo, Tony. Pruébatelo. ¿Sí quieren allá? ¿Sí quieren? ¿En serio? Seguro. A ver. Ahorita les llevamos al público. Entonces, de verdad que... A ver. Otra. Otra más. Una más. Una más. Si ya le gustó. Una más. No, es que de verdad... Miren, yo no tomo. Es en serio, yo no tomo. Yo soy abstemio. Y ya se lo dije desde... Desde el Nayar. Sí, me lo dijo. Desde los primeros de Nayar dije, yo no tomo. Y mira. ¡Mmm! ¡Mmm! Está muy bueno. Orgásmico. ¡Mmm! Oye. No, sí está muy rico. ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, ya es jueves. Sí. Ya se amerita. Sí. Sí. No. Entonces, otra vez. Repítelo, por favor. Pedidos. Y donde... El Tony de camarógrafo, ya anda bien fumigado el Tony. El camarógrafo ya se lo acabó. Ya se lo acabó. No, bueno. A ver, ¿dónde pueden hacer sus pedidos entonces? A ver. Estamos en redes sociales, en Facebook, Ponche Granada Don Robert. En Instagram, Ponche Granada Don Robert. Y en el teléfono de WhatsApp, 3230, 3230, 5400. Ok. Ahí está. Perfecto. Pues, Luis, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Es todo un honor poder contar con todos ustedes. Sí, de verdad. No, no, no es para mí. Muchas gracias. Con todos ustedes. De verdad, es un producto buenísimo. 100% natural, 100% mexicano, artesanal. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hay que estar apoyando lo local. Sí, apoyen, por favor. Porque, digo, en cuestión de mezcal, de tequila, sí hay mucho producto mexicano, pero algo que es 100% artesanal. Sí, o sea, lo hacen, no en una industria. Lo hacen a mano. El mezcal también es de Jalisco. Es de una zona de Tonaya, que se llama Tonaya Jalisco, y él también es de Jalicienz. Féjate. Ahí está. Ahí está. Así que, ya se la saben. Muy especiales. Así es. Y todas las semanas, todos los jueves, van a estar viendo aquí Ponche Don Robert. El pinche ponche. El pinche ponche. De verdad que sí. No, no, no. Ahí está el esloga. Pues, la verdad que muchísimas gracias. No, de que es cierto. De verdad, muchas gracias por estar en este programa, por traerte toda esta producción. Y de verdad que deseamos, de verdad, deseamos con muchísimo gusto y placer que realmente no tengas tiempo ni para decir, ay, güey, ya me hicieron otro pedido. Sí, eso es lo más bonito. Sí, cuando te ocupas de lo que te apasiona, y a mí me apasiona mucho todo esto. Ahí está. Por la tradición y por el nombre y por muchas cosas. Está arraigado, detrás de todo esto, está arraigado muchas cosas personales y por eso me apasiona. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Está muy bien. Pues, ahí está, ya nos vamos. Entonces, vamos a un corte. Y, pues, bueno, de verdad que aquí el Pinche Ponche Don Robert, patrocinador de Tonight Now y, por supuesto, el Pinche Vlog. ¡Salud! ¡Salud de nuevo! ¡Salud! ¡Salud de nuevo! ¡Pidan, hagan sus pedidos ya! ¡Órale, cómo van! Gracias. ¡Salud! Está potente, está potente. ¿Sí quieren, señores? En serio. ¡No te vayas! ¡Ya regresamos con Tonight Now! ¡Y ya regresamos! ¡Pinche Ponche! Oye, sí te ves más colorado. No, es que... Hasta está sudando, ¿no? Hasta estoy sudando, por el Pinche Ponche. De verdad... No, no, no. De verdad que, de verdad, este... Definitivamente, este... Pinche Ponche de ganada Don Robert, este, de verdad, adquiéranlo. Está riquísimo. Y lo mejor de todo, es para cualquier hora del día, ¿eh? Tampoco no se mande, pero es para cualquier hora del día. Sí, sí, sí. Seguire en la mañana unos chilaquilitos. ¿Terminan los chilaquilitos? Un digestivo. Y como digestivo, mira, arde riquete, bonito la panza. ¡Ya nos vamos, Charly! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Despírate! Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, mis Toonight Lovers, ya se la saben. ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Qué bueno que estuvieron aquí! Es que ya... ¡Eso del poste! ¡Ya empezó a ser su estrado! Está fuerte, está fuerte. No, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron. Recuerden que nos vemos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal. Me pueden encontrar en mis redes sociales como charly-baco-hits. Muchísimas gracias. Luisito. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nuevamente, tus redes sociales. Sí, Facebook, Ponche de Granada Don Robert, Instagram, Ponche de Granada Don Robert y el teléfono de WhatsApp, 3230-5400. En la Ciudad de Guadalajara, pero obviamente hace pedidos a nivel nacional. Así es, así es. Mandamos a toda la República. Ahí está, ahí está, ahí está. Muchísimos, yo soy Damián Luna, ya saben, si les gustó este programita, suscríbanse, denle like, compartan, denle share, denle share, denle share a toda la gente que nos está viendo ahorita desde Monterrey, desde Mexicali, desde Ciudad de México, por supuesto, Jalisco, desde los Estados Unidos que nos ven hasta allá. Y de verdad que, no hombre, esto es un agasajo. Obviamente la televisión no le hace, no le hace la justicia a este Pichy Ponche. ¿Cómo huele? ¿Cómo sabe? Pídanlo, pídanlo ya. Pues ya nos vamos, entonces, que pasen un bonito fin de semana. Ya saben, nos vemos en el próximo capítulo. Agradecemos también, por supuesto, a los Speedin, que qué bonito cantaron estos muchachitos, qué bonito. Mucho éxito, chavos. Ya próximamente los veremos en otras chusquerías más, en otro programa más. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente. Nos vemos hasta la próxima. Eso fue Tonight Now. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mucho de ver. ¡Adiós! Gracias por vernos, Pinchy Lovers. Recuerden que tenemos más sorpresas en el próximo programa de Tonight Now. Todos los jueves a la misma hora por el mismo canal. ¡Adiós! 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 Gracias.